¿Nos puedes explicar el motivo por qué Sergio Roberto ha salido al minuto 30? No, estaba pactado. Sergio tenía que jugar 30. He preferido que jugara los 30 primeros, que había quizá más intensidad, que él no necesita. No, no, estaba organizado así. No es porque tenga ninguna lesión ni nada. No, no, eran 30, lo habíamos pactado también con la preparación física. Al final es importante gestionar minutos para evitar lesiones, riesgos y creo que estamos gestionando muy bien también las cargas de los futbolistas.